Muchos padres de familia nos han escrito al ministerio para alertarnos de unas cartillas con contenido pornográfico que supuestamente se están promoviendo en los colegios. Es ilógico y absurdo pensar que el Ministerio de Educación Nacional realiza esta clase de materiales para nuestros niños y adolescentes. Nuestro trabajo es crear entornos seguros y una educación que fomente los valores, el respeto, la tolerancia y la sana convivencia en nuestras aulas de clase. Si descubre que una institución o alguien está promocionando contenidos pornográficos en los colegios, denúncialo en www.teprotejo.org Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.